Ser sufridos en la tribulación es felicitaros a vosotros por la jornada de hoy. Sufridos en la tribulación. Hoy hemos practicado este ejercicio, aunque también hemos estado gozosos en esperanza. Y bien, ahora solo nos falta continuar constantes en oración. ¿Cómo podemos concretamente mantenernos sufridos en la tribulación? Hay un relato bíblico en Lucas 23 que nos ayuda a visualizarlo. Imaginemos, esto es lo que nos pide Elena White que hagamos cuando abrimos los evangelios, que por la imaginación nos situemos allí. Sí, Simón, un campesino africano, regresa feliz a casa un viernes después de terminar su larga jornada de trabajo. Es viernes a mediodía y Simón se alegra pensando en el merecido descanso y en la familia que le espera. La Biblia nos dice que tiene dos hijos, llamados Alejandro y Rufo. Marcos 15, 21. De pronto, Simón se encuentra con un tumulto en la calle y tiene que esperar con la multitud a que pase un piquete de soldados que se llevan a tres prisioneros para ejecutarlos. Uno de esos condenados a muerte es Jesús de Nazaret. Justo al pasar delante de Simón, el maestro cae agotado bajo el peso del madero que le hacían transportar. A la orden del militar que dirigía la operación, unos soldados agarran a la fuerza a Simón y le plantan sobre las espaldas la cruz que Jesús ya no podía llevar. Simón, al igual que Jesús, es víctima de un atropello y de una terrible injusticia, pero asume la inevitable realidad y cargando con esta cruz, sigue a Cristo hasta el Calvario. Situaciones como esta nos ayudan a comprender, queridos hermanos, el sentido de la expresión llevar la cruz, esta expresión que usamos en nuestras lenguas para describir las tribulaciones que cargamos inesperadamente a veces para el resto de nuestra vida. Algo parecido a lo que ocurrió a Simón de Cirene aquel viernes es lo que puede ocurrirnos a todos en cualquier momento de nuestra vida. Siento decirlo, pero cualquiera de los presentes, empezando por mí, hace su vida normal y de pronto el resultado de un análisis le dice que tiene un tumor feo. un padre de familia tiene un buen trabajo que le permite mantener bien a su mujer y sus hijos y de pronto un día le cae la noticia de que la empresa cierra y que él se queda sin trabajo. una joven madre ajetreada con criar a sus hijos y atender el hogar de la noche a la mañana descubre que su marido le es infiel y que le propone el divorcio. Tu rumbo de vida se ve interrumpido por una cruz que tú no has previsto. Como Simón, que tú no has querido pero que no puedes evitar. Esa tribulación es tu realidad. Y la Biblia, como hemos visto ayer, hoy tenemos la segunda parte del tema de ayer, la Biblia nos exhorta a que seamos sufridos en la tribulación. ¿Qué espera Dios de nosotros en estos momentos? Todos los seres humanos estamos expuestos a que nos caigan encima cruces como estas. Mil formas diferentes de tribulaciones. ¿Cómo mantenerse paciente, sufrido, animoso en la tribulación? ¿Cómo debemos reaccionar ante la adversidad como creyentes? Hay otro pasaje de Pablo que nos ayuda a comprender esta realidad con dos aspectos, dos facetas, pero que van unidas. Os invito a que habláis vuestra Biblia en Gálatas 6. porque estas dos indicaciones de Pablo se encuentran en este mismo pasaje. Vamos a leer Lucas esto, Gálatas 6, versículo 5. Cada uno debe llevar su propia carga. Bueno, no parece muy animador cuando la carga que te cae sobre las espaldas se parece a la cruz que le cae a pobre Simón. Es interesante que la palabra que las Biblias traducen por carga es una palabra de la que procede nuestra noción de porción porque es la palabra fortión y que es en griego lo que a cada uno le corresponde. Eso se aplicaba, por ejemplo, a la parte de la panopia del soldado que debía transportar. En fin, aquello que le corresponde a uno, lo que le pertenece por derecho. Bueno, hay cargas que nos pertenecen. La edad, el género, la situación, la familia, hay muchas, muchísimas cosas que es una carga que nosotros nos hemos fabricado o en la cual nos hemos metido por las circunstancias de la vida y que nos tocan a nosotros. Los demás nos pueden compadecer, nos pueden ayudar, nos pueden hacer lo que sea, pero es nuestra carga. Y mucho del sufrimiento humano y de las incomprensiones en la vida viene la dificultad que tenemos de asumir nuestras propias cargas. La carga, los cargos, las responsabilidades que aquí hoy se han repartido, os han invitado, las que vosotros asumís y tenéis, la que cada uno de nosotros tenemos, unos miembros de una junta, otros de otra, de una comisión. Cada uno llevará su propia carga. Muchos de los problemas que vivimos y de los que hacemos sufrir a los demás es por la dificultad de no asumir la carga o la realidad cuando ésta no corresponde a nuestros deseos. Cuando miramos atrás o nos comparamos con otros, tomamos conciencia que no tenemos lo que quisiéramos tener o que jamás alcanzaríamos la vida que habíamos deseado y así corremos el riesgo de envenenarnos más nuestro presente incapaces de asumir nuestra realidad tal como es. Una limitación física, un amor frustrado, un empleo perdido, un puesto de trabajo que no me gusta, un matrimonio fracasado, etc. Una de las mayores causas de infelicidad y vamos a coger un ejemplo un poco más jocoso, no tan trágico, viene de negarnos a aceptar la realidad del presente. La bella dama que fue muy bella y admirada cuando tenía 20 años o 30, lucha ahora contra canas, sobrepeso, arrugas, flacidez, el apuesto caballero que era admirado por su físico cuando era un 20 añero hoy padece el marchitamiento en mayor medida de sus facultades y ese marchitamiento lo sufre muchísimo más que los que siempre fuimos del montón o más bien feitos. Lo triste es que esa nostalgia no nos ayuda nada a estar más guapos ni más atractivos, todo lo contrario. Lejos de estar contentos con que la vida nos ha dado, nos aferramos a la frustración de haberlo perdido. Cada uno a su vida debe llevar su propia carga dice el texto. Eso es una parte de ser sufrido en la tribulación. Yo creo que es magnífico no dejarse derrotar por el paso del tiempo y yo esto no lo llevo muy bien porque me parece que soy joven hasta que me miro al espejo cada día. Me doy cuenta que las arrugas han crecido y que no son solamente patas de gallo, es todo el gallinero que se sitúa alrededor. Un número creciente de personas reaccionan ante la tribulación del envejecimiento y aquí me meto yo también pues operándose docenas de veces metiéndose en el cuerpo mirad aquí tengo una pequeña lista de cosas que he ido viendo los potingues por ahí de botoxilicona veneno de avispa esperma de ballena extracto de placenta baba de caracol etcétera etcétera con el fin de aparentar porque los años van a pasar igual aparentarme los años para acabar convirtiéndose en seres deformes cada uno llevará su propia carga y aquí tomamos este ejemplo es el menos importante de todos llevar tomar la carga en estas tribulaciones es asumir la realidad con Dios Emil Kingley es una mujer admirable es la famosa creadora de un programa infantil que en nuestros tiempos se llamó Barrio Sésamo y en la que había trabajado muchísimo para crear material educativo divertido para enseñar a los niños esta mujer dio a luz y a tú su propio hijo un niño descapacitado prácticamente incapaz de apreciar nada del fascinante trabajo de su mamá la profunda frustración de esta señora le ayudó cuenta ella a comprender lo que sienten las personas que pasan por tribulaciones permanentes con secuelas irreversibles con frecuencia los que tenemos familias estupendas no entendemos el sufrimiento de quienes hubieran querido tener la misma suerte pero que no pudieron para intentar comprenderlas Emily Kingley utiliza una parábola que a mí me gustó mucho y voy a tomarla aquí también y era para comprender intentar comprender a otros para que se hagan más solidarios lo que es llevar asumir la carga de la realidad que los otros no comparten ella lo compara a la frustración de alguien que espera un vuelo o sea que pueda ir a vivir a un lugar maravilloso y después aterriza en otro que no lo es tanto yo lo adapto a la situación española y para mí es como si alguien también se puede aplicar a un pastor que le dé con un destino diferente etcétera a cualquier persona es como alguien que tiene como proyecto de vida trasladarse un día a vivir a Tenerife queremos vivir en Tenerife soñamos con Tenerife nos preparamos para mudarnos a Tenerife y hacemos planes sobre lo estupendo que va a ser vivir en Tenerife la casa tendrá vistas al mar nos bañaremos en la playa casi todos los días hará muy buen tiempo todo será maravilloso después de años de espera llega finalmente el día en que uno aterriza desde sus sueños en el mundo real y la azafata de la cruda realidad le dice bienvenido a Teruel he escogido Teruel porque es la patria de todos mis antepasados pero en fin y porque también estoy convencido de que Teruel también existe bien pero Teruel ¿qué es eso de Teruel? yo no tengo que estar en Teruel yo siempre he querido estar en Tenerife toda mi vida he soñado con estar en Tenerife con vivir en Tenerife pero Teruel querido amigo está viendo un destino ¿eh? y Teruel es tu realidad ¿ha habido un cambio imprevisto en el plan de vuelo? hemos llegado a la estación de Teruel y allí y allí debemos quedarnos al principio nos parece algo inaceptable un lugar sin mar sin playa sin glamour sin nada por si fuera poco ahora tenemos que olvidarnos de los bañadores y comprar ropa de abrigo botas de invierno y bufandas debemos quedarnos en Teruel y renunciar a conocer todas las maravillas de las que esperábamos disfrutar en Tenerife Teruel en efecto es un lugar muy diferente del que queríamos mucho menos fascinante que Tenerife menos interesante más frío más aburrido pero después de haber estado allí algún tiempo después de asumir la realidad del alejamiento y del frío empezamos a aprender a llevar nuestra propia carga pues descubrimos no solo que Teruel también existe sino que es habitable e incluso que tiene amantes tan fieles el uno al otro que siguen allí después de los siglos momificados pero cuando pensamos en los que viven en Tenerife presumiendo de todo lo que hacen allí con el tiempo tan maravilloso que hace pues puede que se nos vuelva el dolor de la tribulación y que nos cueste un poquito más ser sufridos sobre todo cuando alguna de las pérdidas de nuestros sueños es irreversible pero queridos amigos si llevamos toda la vida luto por el hecho de habernos mudado al Teruel y no seguir y no llegar nunca a Tenerife jamás podremos apreciar las muchas cosas buenas que hay en Teruel a pesar de todo sufridos en la tribulación significa no voy a amargarme la vida por no vivir en Tenerife voy a procurar ser feliz y hacer felices en torno mío a los que tienen la fortuna de vivir en Teruel nuestra ventaja como creyentes y aquí tenemos una ventaja muy grande sobre la señora Kingley es que no necesitamos nadie necesita llevar su carga el solo cada uno llevará su propia carga dice la Biblia pero eso no es toda la realidad Jesús nos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar Simón de Cirene llevó la cruz de Jesús durante unos minutos pero Jesús está dispuesto a llevar nuestra cruz toda la vida y a poner en acción en nosotros recursos de los que ni siquiera sabemos que disponemos para hacernos felices en Teruel el texto bíblico nos da una segunda fase de lo que significa ser sufridos en la tribulación es el mismo texto de Pablo pero son unas líneas más arriba es en Galatas 6.2 y en Galatas 6.2 nos dice exactamente sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo esta declaración parece contradecir la anterior eso me decían mis alumnos hasta que yo les digo cuidado vete al diccionario y voy a mirar que la palabra carga que aunque los traductores hayan puesto la misma en el griego es muy distinta a la que aparece en el versículo 5 ya no es fortión es la palabra varos y la palabra varos es una palabra que seguimos teniendo en castellano por ejemplo la palabra varómetro ¿y para qué sirve un varómetro queridos amigos? ¿para medir qué? la presión muy bien ¿y por qué se necesita medir la presión? pues porque la presión cambia ¿no? la presión oscila así ocurre también con la vida Pablo Pablo no está contradiciéndose no está diciendo dos cosas distintas está diciendo cuidado tu carga la llevas tú es tu parte nadie puede llevar la carga de los años que tú tienes o de ser mujer o de ser hombre o de lo que sea tú tienes tu carga pero puedes sobrellevar el varos es decir la presión puedes ayudarle a llevar la presión que tiene que aguantar a alguien además de su carga así ocurre también en la vida queridos amigos además de las cargas propias en nuestras tribulaciones podemos se pueden agravar con la presión con la tribulación extra el peso adicional en forma de enfermedad despido ruptura etcétera por mucho que nos preparemos el dolor siempre nos toma por sorpresa y todo el sufrimiento adicional se agrava cuando se añade a él el sentimiento de desamparo por eso necesita Pablo decirnos que abramos bien los ojos pongamos bien las antenas de nuestra solidaridad porque hay personas en torno nuestro que pueden estar llevando cargas presiones tremendas sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo es decir si queréis realmente sufridos las tribulaciones cumplir vuestra misión de cristianos además de asumir vuestra carga por favor mirad a ver si podéis echar una mano en torno vuestro a los que están pasando por momentos de dificultad la familia los amigos especialmente los hermanos podemos hacer mucho en estas situaciones para que otros en un momento difícil puedan ellos también ser sufridos en la tribulación por eso Pablo nos invita a sobrellevar las cargas unos de otros mi esposa que me hace cada día la revista de prensa a ella es más aficionada a leer las noticias y a leer los periódicos y a mí eso me deja tiempo para hacer otras cosas que me gustan más pero yo le agradezco muchísimo la información que me aporta y el otro día me aportó una noticia que me resultó muy interesante la noticia no es reciente pero es algo que ocurrió en un pequeño poblado pesquero de Holanda como el pueblo vivía de la pesca prácticamente sin nada más había siempre tenían siempre un equipo de guardacostas voluntarios dispuestos a intervenir en casos de emergencia una noche de tormenta un pequeño barco pesquero quedó atrapado por la tempestad en unas rocas no muy lejos de la costa y enviaron un sos pidiendo auxilio regulación grande ¿de acuerdo? vida peligro de muerte el jefe del equipo de rescate sonó la alarma y los voluntarios acudieron para prestar ayuda acompañados también de una multitud de vecinos inquietos por lo que hubiese podido estaría pasando a estos pobres náufragos mientras los voluntarios guardacostas salían en su pequeño bote de auxilio a recoger a los que habían naufragado luchando contra las olas los vecinos se quedaron esperando procurando a alumbrar la línea de la playa con sus farolas y linternas como una hora más tarde surgió de la niebla el bote de los rescatadores en medio pues de los gritos de júbilo de todos los pescadores cayendo el sasto sobre la arena los voluntarios guardacostas les contaron que habían podido salvar a todos los náufragos menos uno porque era imposible poderlo meter en el barquito que llevaban sin arriesgar de hundirse desesperado el jefe del equipo de rescate preguntó a los presentes si quedaba allí algún voluntario que estuviese dispuesto a ir a buscar al último sobreviviente que nos faltaba por salvar al ver que no había ninguno Hans tenemos el nombre un chico de 17 años se ofreció voluntario pero su madre le agarró del brazo y le dijo por lo que más quieras hijo mío no vayas sabes que tu padre murió en un naufragio hace 10 años que tu hermano mayor salió a faenar hace 3 semanas y todavía no ha vuelto Hans tú eres lo único que me queda en este mundo no vayas por favor que vaya otro pero el muchacho respondió a su madre madre tengo que ir ¿qué pasará si todos decimos que vaya otro? porque soy el único voluntario que queda déjame hacer mi deber ante una emergencia como esta cada uno debemos hacer nuestra parte Hans se despidió de su madre con un beso y montando en el bote desapareció en las sombras ella desesperada se retiró se retiró a su casa a orar por su hijo pasó una tremenda hora que los vecinos expectantes les pareció una eternidad por fin las luces del bote salvavidas empezaron a divisarse a través de la niebla y el jefe del equipo de rescate impaciente no pudo esperar para gritarle al Hans Hans conseguiste traer al hombre que faltaba y Hans respondió si jefe está exhausto pero bien y por favor que alguien vaya a decirle a mi madre que el marino que faltaba es Paul mi hermano cada vez que sobrellevamos la carga de alguien que ayudamos a alguien a tribulación estamos ayudando lo sepamos o no a nuestro hermano en mi largo ministerio he observado que para mantenernos hemos sufrido esta tribulación para llevar nuestra cruz nuestra fuerza no basta necesitamos la fuerza de Dios pero también a veces necesitamos la ayuda unos de otros hoy quiero rendir aquí un modesto homenaje a todos aquellos hermanos nuestros que de manera a menudo anónima y en la sombra sobrellevan las cargas de otros y sin darse cuenta están cumpliendo la ley de Cristo son muchos son anónimos están ahí en esta unión también conozco muchos héroes anónimos que no solo consiguen superar la tribulación y llevar su propia carga sino que hacen todo lo que pueden para ayudar a otros a llevar la suya no me gustaría mencionar a nadie pero hay una persona que voy a mencionar es la madre de Francisco Urbina mamita Urbina mi mujer la conoce una mujer que no sé si le cabían más enfermedades y problemas pero era una mujer que te acercabas a ella y salías animado alegrados en el Señor siempre te decía siempre esta mujer admirable que llevaba no solamente su tremenda carga sino la de sus hijos y sus nietas y sus nietas es admirable yo sé que Francisco ha debido heredar mucho porque Francisco también sabe lo que son llevar cargas y también sabe sobrellevarlas de los demás con este pequeño ejemplo quiero sencillamente decir que en esta carrera de resistencia que es la de ser sufrido la tribulación no hay nada a veces mejor para olvidarnos de nuestra propia tribulación que hacer algo en favor de los semejantes que lo sepamos o no como le cuenta la historia de Hans todos son hermanos nuestros queridos amigos cuando nos proponemos darle a la vida algo mejor de lo que recibimos servir a la iglesia aunque nos parezca que no lo merece ser útiles a los demás hasta algunos que no nos caen tan bien esto no solamente es un gran alivio ante el dolor nuestro sino puede ser una fuente de alegría y puede ser una acción de salvación entre comillas a gente que puede estar en un momento en que esa simpatía tuya puede ser decisiva incluso para su relación con Dios sufridos en la tribulación como Simón llevando cada uno su cruz o nuestra propia carga junto a Cristo y sobrellevando con Él los unos las cargas de los otros con la fuerza y el amor que Cristo nos da Amén Amén a Amén 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 Gracias.